¡Vayan! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el 1,13 o qué? Ahí viene. ¿Qué pasa si el 4.13 o el 5º? Ya está, pero ahí viene. Lo sacó. Lo sacó, pero... ¡No lo sacó! ¡Suscríbete! 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 Pero el niño se tuvo que llevar la paga, no es una acicla de Donetgar. Sin embargo, da que lo coge. El problema es que cuando Piero se muera ahí. Claro, no muera nadie a Otsusalón. No muera nadie en Otsusalón. Pero que cuando Piero se muera aquí, ¿cuál es el gabinete? Y, si tu alas son cosas muy importantes, yo como avias de la ciudad, ¿مás? ¡Suscríbete a Tocla. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Es muy bueno. ¡Venga! ¡Ponete con Coy! ¡Prácelo! 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 ¡Bácelo! ¡Bácelo! ¡Pácelo! ¡Prácelo! ¡Prácelo! ¡Ay, pero se le mesó una riona y lo deja, hermano! ¡Esta es el manzano y está mal! ¡Pácelo! No, pero aquí a Amarillo le mesó una riona ahí donde le llegó y lo deja. ¡Pácelo! 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 ¡Vamos! Ahora, ahora, a Cristian, ahora dejó un poquito más. Un poquito más de hora, que se dé el pierdo y que se dé la culpa. Pegado, pierdo, pegado, esto, pierdo. Mira, 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 ahí está, mira, ahí está. Voy a picar todavía. A orilla es el de la moto. A orilla es el de la moto. ¿Qué es el de la moto? ¿Qué es el? Venga. ¡Vamos, querido, vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Remátalo, remátalo! ¡Duro, duro, no viene para atrás! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!